de las incidencias que va a tener y que tiene efectivamente desde ya la presencia de leopoldo lópez en el escenario internacional ya no bajo las cuatro paredes de la embajada de españa sino en un escenario de mucho más movimiento y libertad para contribuir a la consolidación de la libertad en venezuela eso es preponderante y obviamente representa una amenaza para quienes han tomado el camino de la conspiración conspirar contra juan guaidó conspirar con la legitimidad de el pretender darle legitimidad al fraude del 6 de diciembre y manifestar que efectivamente el 5 de enero bueno se acaba todo y hay que volver a comenzar de cero la presencia de leopoldo lópez en la calle evidencia pues que esa conspiración hoy hay más posibilidades de que naufrague como debe ser en función de el propósito superior que no es otro que el de liberar a venezuela estos movimientos conspirativos que siempre han existido conspiraron efectivamente en el pasado contra la fuerza social más importante que fue la ctv conspiraron posteriormente para defenestrar a la mut y ahora conspiran justamente para permitir que la lucha en un escenario distinto utilizando como herramienta y como instrumento la asamblea nacional lo que hemos conquistado el gobierno interino trascender al gobierno de emergencia pueda tener fecha de caducidad y de eso se trata justamente el recomponer el cuadro y el teatro de operaciones para poder avanzar en la dirección correcta y no perder lo ya andado hemos logrado desbancar la popularidad del régimen chavista madurista en venezuela al extremo que ya no hay ningún venezolano que dé medio por él salvo los cortesanos enchufados hemos logrado que a nivel internacional se le quite legitimidad al régimen de maduro de ejercicio por la violación de los derechos humanos y hemos conquistado también quitarle la legitimidad de origen cuando desconocimos justamente el fraude que pretendía materializar y que de alguna manera lo hicieron pero que le salió el tiro por la culata con las elecciones presidenciales de mayo del 2018 en este segundo capítulo del que estamos hablando sobre la conspiración planteada en puerta y que pretenden materializar los que obedecen más a razones narcisistas a razones grupales de castas y a razones crematísticas porque en este cóctel de conspiradores hay de todos no todos quieren y obedecen exactamente a lo mismo pero el propósito final desafortunadamente es el mismo y es desfenestrar y pasar la página de juan guaidó sin percatarse o percatándose pero creyendo que van a cobrar ellos que eso le hace un flaco servicio a venezuela y un favor a maduro una cuenta elemental que tenemos que tener presente los venezolanos es que obviamente que lo que es malo para maduro es bueno para venezuela y a la inversa también es verdad lo que es bueno para venezuela es absolutamente malo para nicolás maduro ese es el norte que nos debe orientar ese es como la brújula ese es como el gps a maduro le interesa desarticular la asamblea nacional si en consecuencia hay que sostenerla a maduro le interesa salir de juan guaidó y del gobierno interino si entonces hay que sostenerlo a maduro le interesa que no se constituya el gobierno de emergencia si entonces hay que constituirlo a maduro le interesa que se le legitime el fraude del 6 de diciembre si entonces no hay que acudir a él eso es un elemento fundamental pero esta casta política que anda conspirando que pretende justamente achacarle a otros los errores que ellos mismos cometen quiero poner como ejemplo lo ocurrido recientemente en bolivia donde el narco evismo presenta un candidato y los demócratas presentan siete candidatos entonces cuando el pueblo desconcertado sale y vota por uno u otro y no por el que se supone tenía la posibilidad mayor de hacerlo entonces el pueblo termina siendo acusado por esa misma casta política que erró en no unirse oportunamente entonces acusa al pueblo boliviano de coprófago eso son gente que le gusta comer basura son socialistas son izquierdistas son populistas son gente que quiere que le den cosas pero sin percatarse de el error ni admitir el error que ellos mismos están ocurriendo de eso se trata justamente esta gesta y eso pretendemos entonces abordarlo en el próximo capítulo sobre la conspiración pendiente para que tengamos una radiografía general de lo que está ocurriendo o pretende ocurrir detrás del telón y que es nuestra obligación ponerlo en escena tiene que ver con desfenestrar lo ya conquistado lo ya logrado lo ya puesto en escena tanto en el contexto nacional como el contexto internacional y de eso se trata las alianzas en políticas generalmente no se dan entre buenos y malos no se dan con quien nosotros queremos aliarnos se dan con lo que tengamos a mano para lograr el propósito final pero para que se entienda de manera gráfica qué cosa es la que queremos decir quiero citar el ejemplo de church in porque muchos de estos de estas castas políticas suelen citar a church in como el constructor de la derrota de la segunda guerra mundial y yo pregunto a quién se unió church in para derrotar a los nazis a hitler a mussolini y al resto de la pandilla de criminales que pretendían repartirse el mundo en aquel entonces nada más y nada menos que al peor genocida comunista conocido en la historia de la humanidad joseph stalin no se unió a los arcángeles ni al arcángel san miguel no se unió a joseph stalin para derrotar a otro criminal obviamente pero así son las alianzas en el mundo de la historia y en el mundo de la política en consecuencia esto no es una alianza cualquiera estamos hablando de fortalecer la única alternativa que tenemos a corto plazo podemos construir otras sí pero esa no es la que está planteada en este momento la que está planteada en este momento es darle sostenible sostenibilidad a la asamblea nacional como único poder legítimo constituido y que no puede perder vigencia simplemente porque el régimen quiere o alega derechos constitucionales la misma constitución dice que roto el hilo constitucional y yo pregunto está o no está roto el hilo constitucional y si está roto el hilo constitucional el único poder legítimo que es la asamblea nacional no puede desistir entonces del legítimo derecho a reponer el derecho constitucional el artículo 333 de nuestra constitución dice que todo venezolano investido o no de autoridad está en la obligación de contribuir a reponer el hilo constitucional entonces nosotros los diputados vamos a escurrir el bulto eso es justamente insólito y por eso tenemos que desvelarles el plan a los conspiradores aquellos que hablan de que el periodo de Juan Guaidó termina el 5 de enero están conspirando aquellos que hablan que el gobierno interino se acabó están conspirando aquellos que quieren que nosotros legitimemos el 6 el fraude del 6 de diciembre están conspirando y eso tenemos que tenerlo presente para que sepamos cuándo cómo y dónde con quién caminar